Guayando desde Puerto Rico viene un grupo de jóvenes de Tandoeno a bailarles guayando con ustedes. Permítanme que se oye bien suavecito y así no le van a tomar sabor. Ahora sí, vean. Ahora sí, vean aplausos. Vean esas caderitas ahí, miren. Tenemos a Cisca y Gregorio Milagro para escondidos, ¿verdad? Ya tienen su profesión, no va a venir el noveno, Artista. ¡El Brasil! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Van! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Ahora sí, ahora sí, en estos momentos, vamos a observar al grupo de novelas que le vienen a bailar la canción que se llama Símbolo. ¡Gracias, tú! ¡Gracias! ¡Ven a ver quiénes las señoritas del nobel obrado! Son las preciosas, tenemos, ¿verdad? Y las exalunas también son preciosas. ¿Aplausos? Miren qué trago hermana tienen, ¿verdad? Déjenle un aplauso. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Greenfield ya está cubriendo. 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 Greenfield ya está cubriendo.